Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre ciclismo, porque nuestros deportistas de nuevo tuvieron importantes sitiales en encuentro de escuelas en el municipio de Yarumal. Sonson logra una nueva figuración en el ciclismo departamental, con una buena actuación en el encuentro de escuelas realizado en Yarumal, norte de Antioquia. Bueno, sí, estuvimos participando en el municipio de Yarumal, en el encuentro de escuelas y clubes, primer challenger del año. Estuve participando con siete deportistas, con un balance positivo. Este evento estaba conformado por dos etapas, una contrarreloj y gincanas, y al otro día una etapa en línea, logrando el primer día en la prueba de contrarreloj y gincanas, un segundo puesto con el joven Marcelo Garzón, un tercer puesto con Sara Trujillo, y ya en la general, la general total de la suma de los doce eventos, logrando en la general un tercer puesto con la joven Yaleza Valentina Marín, y un segundo puesto en la categoría preinfantil con el joven Simón Trujillo, y un tercer puesto en la misma categoría con el joven Carlos Moreno Matos. Los más chicos siguen reafirmando su buen momento. En la categoría preinfantil, Carlos Moreno y Simón Trujillo lograron podio. Dura, bastante dura la última etapa, casi me caigo dando una curva y saltando un policía, y lo bueno fue que pude clasificar al podio. Seguir entrenando para las futuras, para las que diga el profesor que vamos a ir, para seguir ganando podios. Me gustó mucho pues como el terreno, pues la carretera no estaba mala, pues nada de eso. No, pues hay que dedicarse mucho como al entreno y no faltar para poder hacer una mejor competencia. La ciclista Sara Trujillo y Yaleza Marín hicieron lo propio en la categoría prejuvenil, donde lograron importantes sitiales. Fui muy feliz porque inicié pues en la categoría prejuvenil, con un tercer puesto en la contrarreloj individual. La experiencia en esta carrera fue muy chévere, o sea, la competencia, una nueva categoría, y esta carrera pues tenía puntos para la Vuelta Nacional, la Vuelta al Futuro. Pues muy feliz de haber podido lograr ya unos puntos y nada, seguir así para poder ir a esta vuelta y recolectar, y esperamos que este podio sea el primero de muchos. La competencia como tal, apenas estamos haciendo, fue la segunda competencia del año, entonces hace parte apenas de la continuación pues de la pretemporada, apenas estamos iniciando otra vez, estamos arrancando el año, apenas estamos otra vez volviendo al ritmo, estamos volviendo en ese modo de competencia, otra vez recuperando todo ese nivel, y realmente que fue una competencia siempre durita, porque el terreno, cierto, que era más bien en su vida, por ejemplo yo, ese no es que sea como de por sí el fuerte como tal, completamente mío, pero sí hacemos un buen trabajo siempre que se puede, pero no, gracias a Dios se ve que los resultados van dando frutos, ya se ve que hay mejoría y que estamos mejorando en el proceso de este año. Durante el mes de mayo las ciclistas de Alexa Marín viajarán a Cali a representar a Antioquia en los Juegos Nacionales Súperate, competencia que tenía pendiente desde el año 2022. ¡Gracias!